Hay equipo en Córdoba, columna de la Regional 1 del Colegio de Arquitectos, por 580. Carly Sánchez, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Buenas noches. Muy contentos de tenerte nuevamente aquí, en la columna quincenal de la Regional 1 del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba. Bueno, en este espacio de divulgación siempre es importante poder comentarle a nuestros oyentes el trabajo de este colegio que tiene tantos años y que nos aglutina a los y las colegas de la Provincia de Córdoba. Sí, hoy venimos a despistar un poco con el tema, porque somos arquitectos, pero venimos a hablar en representación del Colegio de Arquitectos sobre deportes. Y que también hacemos deportes. Me parece fantástico. Siempre estamos autorizados de hablar de muchas cosas, el deporte es una de ellas. Exactamente. Bueno, y se acercan las Olimpiadas, como ya hemos venido diciendo en la agenda, se acercan las Olimpiadas, son nacionales, así que hemos traído acá a quien nos puede brindar la información necesaria para todos los colegas que están escuchando del otro lado. Y a los que no, tal vez les interese de alguna forma, no lo sé. Presente el invitado, entonces. Matías Pardina, él está encargado del tema deportes en la Regional 1 del Colegio de Arquitectos, así que es quien nos va a desburrar un poco sobre el tema Olimpiadas. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de tenerte aquí en el estudio. Muchas gracias por venir acá al piso. Bueno, tenemos aquí un encargado del área de deporte de la Regional 1 del Colegio de Arquitectos, que particularmente fue mi profesor de instalaciones 2 en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Y espero que por sus sonrisas haya tenido un buen recuerdo de este estudiante por aquel tercer año en la Facultad, un joven jerónimo de 21 años. Tranquilito, calladito, de esos que se sienta al fondo a dibujar sin demasiados reclamos. Me imagino. ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal? Bien, bien. Acá contento de estar acá con ustedes. Y bueno, para hablar un poquito del tema que nos trae de Olimpiadas, primero quería comentar que este año hemos armado un grupo conformado por todas las regionales que componen el Colegio Provincial, con lo cual hemos hecho una federalización del Instituto del Deporte y nos manejamos de una forma horizontal. Es decir, que yo soy uno más de las ocho personas que pertenecen a este grupo. Y bueno, tenemos como principal objetivo promover el deporte y sobre todo la acción social de conocerse con otros arquitectos, de estructurarse un poco, de encontrarse en otros ámbitos. Y nos va haciendo bien. Hasta ahora llevamos ya, esta va a ser la octava Olimpiada Nacional que se realiza en este último tiempo. Hace unos 20 años atrás hubo otras, pero bueno, ahora con la continuidad que se está dando ahora. Y por ejemplo, el año pasado tuvimos una Olimpiada en La Plata donde participaron aproximadamente 250 personas, de las cuales de Córdoba fueron 100 personas. Así que tenemos una representación muy importante. Desde hace unos años la organiza el organismo que nuclea a todos los colegios arquitectos, que es FADEA. Y este año toca a fines de octubre en Tucumán. ¿Cómo es el trabajo semana a semana? ¿Cómo se articulan? ¿Qué disciplinas se pueden practicar? Y bueno, ¿qué rol va cumpliendo esto? Porque tiene también un rol dentro de la salud, creo yo, muy importante a la hora de, para los arquitectos que tenemos una actividad bastante sedentaria en términos de lo que es la proyectación, el dibujo, el trabajo en obra también tiene lo suyo. Pero bueno, hay un encuentro social, pero también hay un momento para estirar las piernas y mover un poco el cuerpo que nunca viene mal. Claramente, como dice el dicho, men sana en corpore sano. Y en este caso, en estos tiempos modernos nuestros de tanto estrés y tanto correr, sobre todo en el caso de los arquitectos, detrás de costos que se mueven todo el tiempo. Viene muy bien desestructurarse un poco y viene muy bien a colación lo que mencionas vos sobre la actividad semanal, porque en cada una de las regionales, específicamente hablando de la de Córdoba, podría decir que tenemos básicamente tres actividades que se realizan, que son fútbol masculino y femenino, básquetbol, volei, y ahora estamos incorporando la natación. Estamos teniendo mucha gente interesada en natación, tenemos un convenio con el colegio Dante Alighieri, y la verdad que están funcionando muy bien los grupos que tenemos. Tenemos un elenco estable de aproximadamente 30 deportistas en fútbol masculino, aproximadamente hay 15 chicas que va creciendo ese número constantemente del fútbol femenino. Qué bueno, qué lindo. Me encanta que el fútbol femenino ya no se discuta, digamos, en ciertos ámbitos y que tenga que ver con un quehacer, digamos. Las canchas de fútbol 5 ya están palo y palo, así las mujeres y los muchachos o los turnos mixtos usando ese espacio deportivo, ¿no? Sí, no hay más que ver, por ejemplo, los sábados en Ciudad Universitaria, que es impresionante cómo las chicas cada vez copan más el tema del fútbol. Y yo particularmente lo voy siguiendo por el tema de las colegas y noto que lo hacen con muchas ganas y sin el vicio por ahí que tenemos los varones de jugarlo más al estilo potrero y medio en serio. Lo hacen mucho más lúdico y la verdad que sale muy bien. Así que, bueno, felicito a las chicas que realmente le han buscado el lado deportivo y lúdico al fútbol para ser verdaderamente un sano momento de esparcimiento, de recreación, que es algo que veo que en las arquitectas se está haciendo cada vez más evidente. Incluso, por ejemplo, en el tema de la participación en las olimpiadas es notable cómo el porcentaje de arquitectos y arquitectas se va igualando cada vez más. Uno normalmente suele pensar que son mucho más los hombres que las mujeres los que juegan. Y en parte por nuevas disciplinas o por la propia voluntad de las chicas, de su propia iniciativa, tenemos ahora chicas que están tratando de armar un equipo para ir a jugar al hockey, a las olimpiadas de Tucumán. Tenemos varias participantes en atletismo y en general el número va creciendo considerablemente. ¿Qué disciplinas del atletismo hay en las olimpiadas de Tucumán de arquitectura? Porque yo lo veo acá a Patricio Pón, que tiene muchas ganas de el salto en alto. Sí, sí. Te veo... En realidad lo que iba a preguntar era, en la línea esa masculina de la rivalidad, era en qué estábamos primero. ¿En qué estábamos primero? Porque ya que me voy a anotar en algo, por ahí ya que puedo elegir, tenemos, digamos, la delegación cordónesa ya tiene alguna estadística que nos pueda acompañar. ¿Hay podio? ¿Hay un podio de tres escalones? ¿Fue muy bien en las últimas olimpiadas? ¿Con prestación de medalla o ganamos, perdemos, igual siempre perdemos? Vamos por parte a contestar todas las inquietudes. Somos una delegación con muchos participantes, pero con buena calidad de deportistas. La prueba está que hemos ganado la mayoría de estas últimas olimpiadas que se van a ir desarrollando. Eso es lo que queremos saber. El chauvinismo cordobés ya no podía faltar, digamos. Ahora sí vamos a ir a FADEA. Pero ir a defender el título no es fácil. Y genera también cierta rivalidad en los demás que, por supuesto, que nos quieren ganar. Pero nosotros mantenemos claramente el espíritu deportivo y recreacional que debe tener esto. Y, como siempre decimos, nuestro objetivo es hacer amigos en el lugar. Una cosa no quita la otra. Sí, ¿no? Y ganar es fundamental para seguir manteniendo ese espíritu. Bueno, como preguntaba Jero, sí, hay podios y hay medallas. Así que aplauso, medalla y beso para cada una de las disciplinas. Y tenemos un elenco que está cubriendo todas las disciplinas actualmente. Puntualmente, sobre la pregunta que me hacen sobre atletismo. Hay una prueba estrella que es donde más gente participa, que es la maratón. Este año se va a desdoblar en una participativa de 4 kilómetros y en una competitiva de 10 kilómetros. Y después hay carrera de postas de 4 por 100, carrera de 100 metros llanos, salto en largo. Y se va a intentar incorporar algunas otras disciplinas, como por ejemplo, lanzamiento de balas. Y a mí, la verdad que personalmente he sido muy de apoyar la idea de que haya el atletismo como una esencia de la Olimpíada, que no quede en deportes tradicionales como el fútbol o el básquet. Sino que realmente haya este otro tipo de actividades que, además, permiten un mayor intercambio con otras delegaciones. Y es mucho más abarcativo también, ¿no? Hay mucha gente que por ahí le gusta hacer algún deporte de atletismo que no son tan habituales. Entonces, es una forma de que participe mayor cantidad de gente. Son en general un complemento, ¿vale? Es decir, hay gente que juega al básquet y corre maratón. Gente que juega al fútbol y hace las postas. Y algo similar ocurre con la natación. La natación está creciendo mucho en gente que habitualmente no es como lo sacrificado que puede ser el deportista, estilo que uno se puede imaginar, como Meolans, que entrenan... Sí, sí. Es muy estresante. Un tercio del día están tirados en el agua. Esto es una actividad mucho más recreativa. Y es notable como viene creciendo en las últimas Olimpíadas la participación en natación también. Así que yo esas dos disciplinas, atletismo y natación, las tomo como disciplinas complementarias de los otros deportes. Estamos hablando con el arquitecto Matías Pardina. El próximo 26 y 27 de octubre de 2018 son las Olimpiadas Nacionales de Arquitectos en Tucumán. Las organiza la FADEA, Federación Argentina de Entidades de Arquitectura. Hay inscripciones abiertas. Y pueden mandar mail a deportes.arroba.colegio-medioarquitectos.com.ar Las categorías para participar son, atento, tome nota, Lisandro González, aquí hay algunas ya mencionadas, ¿no? Atletismo, natación, fútbol, básquet, volei, tenis, tenis de mesa. Ahí me sumo también a agarrar... Yo intimido al rival cuando agarro la paleta al revés. Vos viste cuando estás por sacar y en vez de la girás y el otro dice, este tiene una técnica japonesa infalible. Después... Primer golpe es decir, nunca estuve en Asia. Es obvio. Pero uno intenta que con eso sea intimidar. Eso siempre funciona. Te lo digo para que lo tengas en cuenta en el próximo match. Paddle. Cuidado con las rodadillas. Mountain bike. También cuidado con las rodadillas. Ir con frenos. Zumba. Golf. Fotografía. Esa me gustó porque transpiras poco. Ajedrez. Truco. Uña. PlayStation, hockey y rugby. Me encanta que el rugby esté el fondo y después la PlayStation, digamos. Pero bueno, es un gran deporte. Ganaron los Puma recién en Córdoba Deportiva. Para continuar yo quería preguntarle a Matías si tenemos... Hay una mascota del Colegio Arquitecto de Córdoba porque yo estoy jugando con los chicos de básquet los viernes a la tarde. Les mando un abrazo a todos los queridos amigos que nos juntamos ahí en la Dante a jugar a las 19.30 horas. Y me invitaron efusivamente ahí. Yo dije, esta gente no me conoce tanto. Capaz que me ponen un disfraz. No me querrán llevar de mascota, ¿no? Sería una buena actividad para los arquitectos que no tenemos mascota. Establecer una especie de concurso de ideas para proponer. Y por lo menos un disfraz y que nos lo turnemos para rotar la mascota en la delegación. No sé por qué se me quedó lo de Peppa Pig cuando empezó el programa, pero no creo que sea... Contratar al Lorde de Atenas. No, pero está bueno, digo, estas actividades también de truco, de otras actividades también complementarias, dan cuenta de esto que estás comentando, que es como también lo extra deportivo, de juntarse en las Olimpiadas y que se... La gente que fue el año pasado, tengo algunos amigos y colegas que fueron y decían eso, como que además de los deportivos, como que pasan un muy buen momento y se da un intercambio muy interesante. Claramente ese es el objetivo, hacer amigos número uno. Reforzar los lazos entre la delegación de Córdoba, que como dije anteriormente, vienen de todos lados. Hay gente que viene de Río Cuarto, gente que viene de San Francisco, gente que viene de Villa María, que traen un equipo de fútbol completo de allá. Gente de Carlos Paz, por supuesto, de donde vengo ahora, de un interregional, que estuvimos armando con la gente de Carlos Paz, a quienes les mando saludos. Estuvimos haciendo disciplina de fútbol masculino, fútbol femenino y también hubo alguna práctica de hockey en el mismo predio donde estábamos juntándonos. Y tenemos una actividad previa a las Olimpiadas, que me interesaría darla a conocer, que es lo que hemos denominado el Preolímpico, que se realizará en Río Cuarto el día 15 de septiembre. Están invitados de todas las regionales. Ese evento es sin costo y ya tenemos preparados los ómnibus que saldrán desde Carlos Paz, desde Córdoba y desde Villa María para convocar a todos hacia el Río Cuarto en una jornada de un solo día, donde tenemos varias de las disciplinas olímpicas que se van a realizar y ya tenemos bastantes interesados en asistir a esto. Entre las disciplinas que vamos a tener va a estar fútbol de las dos categorías, masculino y femenino, también fútbol de menores, libre, básquet, volei, natación, ping-pong y ahí te esperamos, Jero. Sábado 15, entonces muchachos ya saben que no llego aquí al programa, voy a estar en el Preolímpico, en las clasificatorias cordobesas para el Olímpico de Tucumán. Carly, ¿en qué te anotaste vos? En truco, yo les quería preguntar si teníamos equipo de truco porque no lo armo, ¿eh? Timbera vieja, Carly Sánchez ya encontró su disciplina para la destreza. Lisandro González, ¿en qué te sumamos? ¿PlayStation? Yo me sumo en rugby, el rugby es de la PlayStation supongo, parece me puedo sumar y cubo Rubik, ya lo saben. Bueno, Matías, ¿alguna última información para cerrar la columna? No, simplemente agradecerle por el momento para poder transmitir esta información, invitar a todos los colegas a que nos juntemos inicialmente en Río Cuarto el 15 de septiembre, donde ahí también vamos a charlar un poco de los detalles sobre la Olimpíada, donde ya tenemos definido el hotel, que es un muy buen hotel, porque estuvimos hace un mes atrás seleccionando el lugar. A mí me interesan las ambulancias, ¿cuántas ambulancias hay en el lado de la cancha? Porque teniendo en cuenta, yo ya a esta altura te estoy preguntando por la ambulancia, me imagino los colegas con los que jugamos al básquet, estamos todos entrando en años, ¿no? Uy, hablando del básquet, tiene una cancha realmente excepcional, es la cancha del club Mitre que juega en el torneo nacional de ascenso, así que es una cancha impresionante. Siempre cambia, ¿no? ¿Cómo predispone el jugador a la cancha? Sí, 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 ya cuando se escucha la chicharra y uno ve un tablero encendido con un árbitro al frente, es otra cosa. Pon, ¿llegas con la rodilla a jugar al básquet? Holgado, holgado, holgado. Yo voy a ir ping-pong y en su defecto al básquet. Sé que van a estar ahí haciéndome una cortina, aunque sea compañero. Matías Pardina, de la delegación de la Regional 1 del Colegio de Arquitectos, coordinador junto con otros colegas a nivel federal de esta provincia, con todos sus regionales, organizando este espacio deportivo para que podamos discernernos, encontrarnos y, ¿por qué no?, practicar un poco de deporte en una competencia sana y con los colegas, preparándose para las Olimpiadas de Tucumán del mes de octubre. Carly, muchas gracias por la participación una vez más. Matías, cuando quieras, invitado aquí al programa. Bueno, muchas gracias. Podemos retomar otros temas, más allá del deporte también, de todo menos arquitectura. ¿Cómo es el programa de...? Todo menos básquet. Todo menos básquet. Todo menos básquet. Así que muchas gracias por venir hasta aquí a este programa. Gracias por venir de Carlos Paz. Sánchez, estamos aquí hasta las 22. Nos encontramos dentro de 15 días. Auspicia este programa. Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba. www.colegioarquitectos.com